Mediante un video se puede observar como un miembro de la Policía Nacional empuja a un ciudadano que al parecer se encontraba defendiendo a una mujer que estaba a su lado, la cual también era agredida verbalmente por parte de una uniformada. El policía nuevamente vuelve a provocar al joven sin obtener respuesta de su parte, pues en estos últimos días las noticias de las diferentes agresiones por parte de los uniformados han sido virales, ya que también familiares de reos, defensores de derechos humanos y periodistas fueron agredidos por personal policial en los exteriores de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. En redes sociales circulan videos que dan cuenta de la magnitud de los enfrentamientos. Momentos de zozobra y desesperación vivieron decenas de personas que esperaban respuestas sobre la situación de sus familiares privados de la libertad en las puertas de la penitenciaría. Sin embargo, los agentes policiales respondían a las exigencias con burlas, según denunció el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La prensa también intentó cubrir los actos violentos por parte de los uniformados, pero fueron intimidados e impidieron que ejercieran su trabajo. En otros instantes, policía interrumpió una transmisión en vivo del canal RTS. El periodista refutó el accionar de los policías, pero uno de ellos se acercó a agredir e intentar dar clases de principios del periodismo, esto mientras el camarógrafo forcejeaba con otros agentes.